y no en esta época actual se está como te digo está haciendo mucha tendencia bueno siempre ha sido tendencia en alguna comunidad y es decir los dreadlocks y tú eres una de las personas tiene trenza sí porque si tú te fijas bien la carátula mía tú va a conocer a futuro por la bandana y por la trenza desde chiquito me estoy haciendo eso antes cuando tú sabes era en cortica y siempre ha estado siempre he estado con esa trenza tú puedes tener que tú me conoces tú sabes que yo tengo esa esa trenza y guindal no le llegué le llegué y si algún día surge la idea en ti en quererte hacer otro flow tú te lo haría el direct la no bro porque el punto me han dicho de que diga para tu quita te lo tiene que pelar sí pero eso sí porque yo no puedo quitar ya se ve la mañana por eso tú te lo quites tiene que dejar de crecer el cabello porque tiene que pelarte a caco a caco a botella a caco a usted tiene que pelarte ya tú sabes un solo biberón con tu y tetera un solo biberón con tu y tetera y tú recortarte no quiere no porque me voy a ver me voy a ver feo yo creo que este es el flow medio yo creo que esto es lo que me hace ver te hace ver ya de aquí de este lado estamos de este lado y nada mi hermano algún mensaje que tú le quieras dejar a la gente que ya te siguen yo lo que lo que lo que un mensaje a los haters que que yo tengo muchos héroes últimamente que me está gustando eso tú me entiendes porque sin los haters no hay fama ni progreso si estamos progresando hay de qué hablar si no estamos progresando qué van a ver qué van a decir nada van a decir pero le quiero un mensaje a los haters que yo lo quiero mucho a esos tigres y nada y que te digo los haters son son míos yo no soy de ellos pero ellos son míos vamos a seguir trabajando y estoy contento con el apoyo que me está dando el público mío aquí en en guay y estoy contento pero eso es lo que esa es la única palabra que te puedo decir estoy feliz porque me alegra que tú lo esté me alegra a mí que no no gracias mi hermano ahora bien lo que yo te voy a decir es que aprovecha esa brecha brother sí sí vamos a seguir metiendo mano este tren no va a parar como te digo ya el instagram se te rebosó a ti ahora sí sí estoy estoy ya en los diez mil y pico ya ahorita eso fue así pam 7 eso en mente eran cada rato tú me entiendes y estoy feliz loco es algo es algo de pinga que me está pasando ahora y no está haciendo el comienzo este el comienzo ahorita ya tú sabes todo uno está ya cantando con dar y yankee con chaquera yo pasando la boca chaquera en un motor a tan lleno flow tiene está tirando el que lo que con ese vídeo ese vídeo no fui yo mi gente son los fans que me mandan tome me mandan a mí se lo mandan a chandón chandón me dice oye mira lo que me mandó un fan nosotros no tenemos tiempo para ti que haciendo cosas son los fans tú sabes que los fans son de pinga oye los fans encuentran a todas las fotocopiadoras encuentran los fans andan buscando fotocopiadoras son escales oye y me mandan to yo no me di cuenta de que el tigre tenía el que lo que fue un fan que me etiquetó y después otra etiquetación claro no 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 son los fans que andan ya ellos son los que nos dan la noticia a nosotros para que tú vas a cortar la vagina y los giras no te mandan ni pillos no los giras nada más chequean y hablan chequean y hablan y las fotocopiadoras chequean no apoyan y copian chequean no apoyan y copian ya tú sabes no comentan y comentan que tú estás buscando sonido también ya esa es la vuelta con a mi hermano gracias de verdad por aceptar esta segunda invitación sí sí no no tú eres mío ya tú eres de la familia bro cualquier cosa tú necesites y estamos yo y chandón a la orden no y gracias a chandón también que lo iba a mencionar ahora mismo que por la conexión por lograr esto posible y abrir la puerta de su casa y llevar a cabo esto no no gracias a dios estamos ya toda la familia bro y estamos aquí para lo que tú quieras y ya tú sabes el apoyo full siempre apoyo nunca gallina que lo que con que lo que fue o que lo que ya lo votamos aunque eso es de uno todavía pero ahora el que lo que con que fue que esa es la nueva frase que está metida tú viste que en el tema yo digo no hago que lo que ahora es que lo que con que fue que lo que con que fue más te vale que le saques de embobo a ese sí 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 viene tokyo ya tú sabes dale